todas las puertas. Este es el momento de aliarnos con todos los que quieran aliarse. Este es el momento de abrirnos y decirle a todos los que quieren libertad, vengan. Este no es el momento de ponerse a seleccionar a nadie. Tú sí, tú no. Tú estás bien, tú estás mal. Enfoquémonos en esto. No dejemos, señores, que nos entretengan con nada. Porque si nosotros que somos los que vamos a hacer la presión en Washington y vamos a hacerle la contrapartida a Puentes de Amor y a toda esta película de terror que quieren impulsar desde aquí y que quieren decirle al mundo que son la mayoría de los cubanos. Si nosotros nos entretenemos entre una bronca entre Juan y Pedro, entonces no vamos a tener ganas ni fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso yo les pido a todos, tengamos paciencia. No se deje manipular por la dictadura cubana. Por eso llevo tiempo diciendo el parón. Deje de mandar, deje de viajar, deje de sostener a la dictadura. Hoy es la dictadura en un ataque, en un arrebato desesperado. El que te está diciendo voy a matar a tu familia y no vas a poder hacer nada. Y eso es esta medida. Eso es esta medida de los dólares, señores. Recordemos al propio Díaz Canel mintiéndole al pueblo de Cuba hace unos meses atrás. Qué mala suerte que existe el internet, Canel. Hace unos años no se podría comparar la mentira de hoy con la mentira de ayer y no te podríamos desenmascarar de esta manera. Pero como ya ustedes no tienen la hegemonía de la información, como ya ustedes no controlan absolutamente nada, nosotros sí tenemos las pruebas. Hace unos meses atrás, cuando comenzó el reordenamiento, cuando Canel daba largos discursos tratando de explicarle a la gente cómo iba a solucionar todos los problemas, habló directamente del dólar. Habló directamente de cómo no tenía el pueblo que preocuparse porque el que no tuviera dólares no iba a quedar desamparado. Sí, todo lo que está pasando hoy. Ellos han diseñado toda esta estrategia sin pensar en tu bienestar cubano. Mira cómo mentía el que te dicen que está allí para representarte. Escucha al muñecón de carnaval. Sacan de contexto frases para ridiculizar esfuerzos. Hablan de un apartheid económico. Se puede cuestionar de apartheid económico. Es un país donde el gobierno todos los días se preocupa cómo le llega la mayor parte de las cosas posibles a todos por igual. Lo que pasa es que dónde está la maldad. Y es de las cosas que tenemos que saber explicar bien. Que han dicho que vamos a cerrar las tiendas en Seusset y que le van a quedar nada más que tiendas en divisas. Y no es así. Nosotros vamos a mantener a un costo tremendo un nivel de ventas en las tiendas en Seusset fundamentalmente de alimento, de aseo, la canastilla, leche en polvo, todo un grupo de cosas que vamos a mantener y que le vaya a dar a todo el mundo y se va a vender en Seusset o en Seusset como se plantea. Vamos a vincular más actores económicos de los que tenemos en el país también para vender en esas tiendas y suplir otras cosas en las cuales no podemos gastar dinero en divisas como son muebles, calzados, ropa que hacen nuestros artesanos y que hace la industria nacional. Lindo. Pero necesitamos vender en una cantidad de mercancías en moneda libremente convertible para tener divisas, para seguir ampliando esa venta y con esa venta seguir teniendo dinero para también una parte de ese dinero introducirlo en la industria nacional, que la industria nacional se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras. Y además tener un dinero también que nos permite en las otras tiendas poder sostener las otras cosas que queremos vender. Pero eso no lo han dicho ellos. Ellos ayer salieron a la red a decirle, esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en Seusset y todo lo van a vender en divisas. Y el pueblo trabajador que tanto les preocupa, entre comillas, que gana en moneda nacional y que puede con moneda nacional adquirir Seusset, va a quedar totalmente desamparado. Esa es la matriz de opinión que están tratando de sembrar hoy en las redes sociales. No, eso es lo que sucedió. Viste cómo teníamos razón todos los que ustedes decían que estábamos atentando en contra del pueblo cubano. Canelón, apárecete aquí, apárecete aquí, ven para acá, ven para... ¿Por dónde? Ven aquí. No que mentíamos. ¿Eh? No que mentíamos. Porque esa descripción que ha dado este hombre allí es exactamente lo que pasó. Que íbamos a cerrar las tiendas, que íbamos a dolarizar la economía, que el cubano que gana peso cubano se iba a quedar desamparado. ¡Oh! Y vamos a sacar de aquí para meter de aquí. Vamos a meter de aquí. Oye, ¿cómo están las tiendas en MLC hoy? Y las tiendas en CUC. Quiero verlas. Pónmelas. Déjame ver si es verdad que sacaron de aquí para meter allá. Vendieron aquí para comprar aquí. Vendieron aquí. ¡Ay! Yo veo la leche en polvo ahí. Estas son botellas de leche en polvo. ¿Eh? Y el calzado nacional, caballero, de los artesanos. ¿Dónde está? Aquí. ¡Wow! ¡Qué lindo calzado! Mira, todo ese estante está lleno de calzado. De talabarteros cubanos, ¿no? ¡Wow! Repujadores del cuero. Todo lo que dijimos que iba a suceder, está sucediendo. Y te estamos advirtiendo, como mismo te advertimos, bota no. No te dejes meter ese fraude. Como mismo te advertimos del dólar, te estamos advirtiendo que la única solución para tus problemas es salir a la calle. No hay alternativa, hermano mío. Hay que tomar las calles pacíficamente. Reclamar tus derechos en los espacios públicos y enviar un mensaje claro al mundo. Los cubanos queremos un cambio de sistema. A la calle. Dale pa' la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó. La vista dura está muerta, su tiempo se terminó. Dale pa' la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó. Dale la mano cubano, pa' la calle se acabó. Dale pa' la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó.